La firma mexicana de tecnología M4 y la empresa de origen taiwanés Mediatek presentaron los nuevos smartphones B2 y B3 que competirán con las grandes marcas en el mercado de gama media en México. Javier Antuñano, director ejecutivo de M4Tel para América Latina, señaló que los equipos vienen a complementar su línea de productos, pues han logrado desarrollar teléfonos con ventajas competitivas muy sólidas a un precio razonable. Explicó que en días previos a su lanzamiento oficial, la curva de aceptación es la mejor que han tenido, por lo que prevén que el modelo B3 sea el más vendido en los últimos cuatro años entre los gamers jóvenes y adultos. Refirió que en la actualidad la firma mexicana tiene presencia en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, lugares donde buscarán crecer y fortalecerse. Con información de Agencias, El Economista Televisión.